Estimados amigos y amigas heredianos, es para mí un gusto saludarlos por este medio y en mi condición de alcalde, con el dedo y respeto y como muestra de nuestra transparencia en el cumplimiento de las funciones, quiero expresar la siguiente aclaración. Bueno, quiero por este medio informar sobre lo actuado por el Ayuntamiento en relación con la adquisición de un terreno para reubicar la Feria del Agricultor de nuestro Cantón. Es importante que ustedes conozcan los detalles de este proceso. Como ustedes saben, el CNP dispuso a otorgar la administración de la Feria del Agricultor del Cantón de Heredia a la Federación de Centros Agrícolas y en el año 2008 interviene la Junta Nacional de Ferias del Agricultor. La Comisión de Ferias del Consejo Municipal sostuvo reuniones con las personas de esa federación desde principios del año 2007 con la finalidad de buscar un lugar adecuado para reubicar esa feria, ya que por la construcción del Hospital de Heredia se nos dijo que no podía continuar desarrollándose en la avenida 14 y por eso era urgente conseguir un terreno adecuado. Quiero manifestarles tres puntos fundamentales sobre nuestro proceder. 1. Para obtener los fondos se recurrió al entonces Ministro de Agricultura y Ganadería, Ingeniero Javier Flores, y todos los trámites se gestionaron en forma conjunta entre la Municipalidad y representantes de la Junta Nacional de Ferias. 2. El dinero presupuestado por el MAC para fortalecer las ferias nos llegó a nosotros por medio de una ley de la República. Transferidas por el Ministerio de Hacienda fueron 1.922 millones de colones. 2. Esta adquisición se hizo por expropiación debido a que, en el proceso, los señores de una empresa de supermercados habían realizado una anotación de opción de compra ante el Registro Nacional de la Propiedad. 3. Días después, la corporación desistió de su interés por comprar el terreno, con el propósito de vilar un conflicto con el municipio que había iniciado gestiones para adquirir el inmueble. 3. El avalúo del Ministerio de Hacienda para efectos de expropiación fue de 1.187 millones de colones. No obstante, nosotros pagamos 1.134 millones, es decir, 53 millones de colones menos que el avalúo y 223 millones menos que el avalúo que realizó el Banco Nacional un año y cuatro meses antes de nuestra compra. Por tanto, reiteramos con toda seguridad y con la tranquilidad de haber actuado de manera correcta que no existe en el cantón ninguna otra propiedad con mejores condiciones que la adquirida por la Municipalidad de la Edía. Por eso se hizo esta compra en búsqueda de un beneficio para el cantón y la provincia y seguimos con el afán de hacerlo tan pronto, superemos algunos obstáculos que se presentaron en el camino. Los trámites van bien, algunos críticos dicen que va lento, pero yo considero que, despacio porque precisa, la Feria del Agricultor de Heredia está en un lugar muy, pero muy estratégico y para moverlos del lugar donde están tiene que tener óptimas condiciones y que haya un atractivo que sobresalga para que los consumidores quieran venir acá. Polocéntrico, nosotros como Feria del Agricultor necesitamos un lugar que sea accesible a los consumidores y esta propiedad, si uno mide la distancia que hay entre la municipalidad donde está la feria actualmente, donde termina la feria actualmente y esta propiedad es una distancia muy, muy, muy parecida. Es una propiedad que reúne condiciones excelentes para que los agricultores los podamos acomodar y que los consumidores, que es la razón de ser de la feria del agricultor también, ¿verdad? Porque es agricultores y consumidores, que los consumidores puedan llegar a la feria porque no hacemos una feria en un lugar donde no nos lleguen consumidores y quebramos a los agricultores, entonces se nos hace un problema. Quiero ahondar un poco más a continuación. Muchos no saben que tiempo antes de adquirir la finca del antiguo Café Américo se analizaron otras siete terrenos para la reubicación de la feria del agricultor. Todas las opciones fueron descartadas, la mayoría por oposición de los vecinos, por el valor de los terrenos ofrecidos, por la topografía y forma de las propiedades, así como por las autorizaciones de CETENA y otras instituciones. Me permito enumerar estos terrenos. Uno, el antiguo botadero de basura, un terreno municipal que se localiza en Santa Cecilia de Ulloa. Además de que esta propiedad cuenta con un único acceso y la vía pública es muy angosta, adicionalmente se trata de un terreno que fue utilizado como botadero de basura y por tanto no era apto para la feria. Dos, en el plantel municipal, cuya área útil del inmueble para este fin es muy reducida y había oposición de los vecinos. Tres, la propiedad de Inmobiliaria San Juan, al costado sur del cementerio de Merced Norte. Pedimos que nos vendieran o alquilaran dos hectáreas de la finca, sin embargo, su respuesta fue negativa. Cuatro, la finca del hogar de ancianos Alfredo y Delia González Flores, cuyo terreno tiene una ubicación aceptable, con topografía plana, un tamaño apropiado. Sin embargo, el acceso es inapropiado por la intercepción de la carretera de Heredia San José con la línea férrea. Cinco, la propiedad de los hermanos Uculta y Chaverri, ubicada 500 metros obeste del nuevo hospital. En este caso, no fue posible obtener la viabilidad de Setena. Además, no se logró obtener el acceso por la vía administrada por el MOP. El obstáculo principal fue la fuerte oposición de los vecinos. De hecho, la Junta General de Ferias tuvo una pérdida estimada en 90 millones de colones invertidos en esta propiedad. Seis, se analizó la propiedad de la señora Miriam Gómez Víquez, ubicada en la entrada a Guararí, cuya calle de acceso tiene gran pendiente y el derecho de vida es muy reducido. Además, la dueña manifestó no haber autorizado a nadie a vender ese terreno para este fin. Siete, el terreno localizado al costado a oeste de Café Brito, con un costo de 70 mil colones el metro cuadrado, que consideramos muy alto, ya que el frente de la finca a vía pública es de tan solo 8 metros. En el caso de la propiedad con folio real 428223-000 Antiguo Café Américo, debo informarles que fue la Federación de Centros Agrícolas la que informó al municipio que había surgido esta nueva opción, no fue la municipal. Nos manifestaron que tenían avanzado el trámite a nivel bancario. En efecto, las negociaciones iniciales fueron dirigidas por la Federación y posteriormente por la Junta Nacional de Ferias. Prueba de ello es el avalúo que realiza el Banco Nacional el 11 de marzo del 2009. Doy fe de que la Junta Nacional ubicó este lugar en su momento, creo que en el 2008, 2009, por ahí, e hicimos un esfuerzo y planteamos la posible compra de esta propiedad ante el Banco BST, por razones que desconozco todavía, digamos, no pudimos tener el negocio, pero sí queríamos que esta propiedad fuera del programa nacional y con exclusividad para la Feria del Agricultor de Heredia. Amigas y amigas heredianos y heredianas, este terreno tiene características especiales que lo hacen idóneo para ubicar aquí la feria, como por ejemplo el tener un pozo de agua potable y el contar con infraestructura diversa. Nos economizamos los trámites de la viabilidad ambiental que otorga la CETENA en esta etapa. Si bien la estructura requiere una remuneración, sí es posible aprovecharla y así lo haremos en cuanto nos sea posible. Muchas gracias. 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 Gracias.